La poesía es el alimento del alma. Me ha acompañado y me he refugiado en ella toda mi vida. Por eso este 10 de mayo sea este mi más sentido regalo para todas ustedes. Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto, que no todo mortal contar podría, dicha tan grande y un placer tan santo. Si tienes una madre, sé tan bueno, que ha de cuidar tu amor, su paz sabrosa, pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se tenió dichosa, veló de noche y trabajó de día. Leves las horas en su afán pasaban, un cantar de sus labios te dormía y al despertar sus labios te besaba. Enfermo y triste, te salvó su anhelo, que sólo el llanto por su bien querido. Milagro supo arrebatar al cielo cuando ya el mundo te creyó perdido. Ella puso en tu boca la dulzura de la oración primera valiosidad y plegando tus manos en ternura te enseñaba la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella, que va segura a tu feliz destino, herencia santa de tu madre sella porque sólo ella te enseñó el camino. Mas si al cielo se fue y en tus amores ya no la harás feliz sobre la tierra, deposita el recuerdo de tus flores sobre la fría losa que la encierra. Es tan santa la tumba de tu madre, que no hay al corazón lugar más santo. Cuando espina cruel tu alma taladre, ve a derramar en su sepulcro tu llanto. Felicidades mamá. ¿Dónde estás? Gracias.